Capitán, ¿cómo ha todo? Bien, estamos ya a punto de cumplir el 40-45% del total de la prueba y el nadador se ve pero en óptimas condiciones. Estamos llegando ya a la punta del Peñón. Las condiciones son muy favorables a diferencia de la travesía anterior. Esto es muy bueno.